Es que además tenemos una invitada que quisiera darle paso porque puede intervenir bien. Carmen López es química luchadora de las que se pegan, de las que se pegan en los rings, pero es que además de eso se pega en la calle. Es militante de Frente Obrero y tiene un par, que yo sepa, un par de querellas de hombres a los que les ha sacudido bastante fuerte en la calle y se han quedado contra ella por agresión. Pero bueno, Carmen, que ya que de mujeres duras estamos hoy, pues Carmen es una joven dura y le invito a sumarse a nosotros que tal vez quiera hacer algún comentario. Adelante Carmen, por favor. Carmen, no te pregunto por la biografía porque eres joven y es breve, pero bueno, es intensa, es intensa. Brevemente para introducir, eso de que te pegues en la calle con tíos es habitual, es el pan de cada día o es accidental, ocurre a veces, es por gusto, es por razones políticas, ideológicas. ¿Cuál es la razón? Es una mujer, ahí donde la ven con gas, es una mujer realmente dura físicamente, muy dura. Tanto como Zaida. No más. Estoy rodeada. Adelante Carmen, por favor. Bueno, no es por gusto, yo me pelo por gusto en un ring, pero en la calle no. Y esas cosas pasan cuando haces cosas, precisamente, y cuando tienes un tipo de política que va un poco contra el sistema y contra los discursos que son hegemónicos y entonces te creas un montón de enemigos y, bueno, pasa lo que pasa. O sea, pero para ti la violencia no es mala, en realidad, no siempre es mala. Bueno, no siempre es mala, ¿no? Cuando es para defenderse, para mí no es mala. Obviamente, si alguien intenta ir rompiendo en un acto político, pues tienes que responder. Y has tenido muchas broncas callejeras en ese terreno. Sí, algunas han ido a juicio y otras, pues, no. ¿Qué se siente cuando Luna le sacude a un tío? ¿Qué se siente? ¿Hay una especie de desahogo, de catarsis? ¿Cuál es la sensación? No, a ver, simplemente que pienso que estoy haciendo lo que tengo que hacer y en ese momento, pues, tienes mucha adrenalina e intentas defenderte como puedas y defender al resto. De hecho, de los primeros juicios que tuve fue por defender a otros militantes que estaban siendo agredidos por gente que, pues, mira, llevo hasta ese punto. Bueno, tú eres una luchadora política de calle. Eres, digamos, el nivel de combate, digamos, de una formación política. ¿Qué tendrás cosas que preguntarles o comentarles a dos políticas, dos diputadas, dos políticas con una larga trayectoria y con un gran prestigio, cada una en su línea ideológica y en su partido? Que es una ocasión muy deseada por ti. Aprovechala. Bueno, a mí me hubiese gustado intervenir antes, pero te tenía que hacer caso. Eres una chica disciplinada, sí, es cierto. No me creías, pero al final... Y, nada, yo quería... Bueno, cuando me invitaron aquí me dijeron que tenía que hacer una breve intervención hablando sobre mi opinión sobre la cuestión de la mujer en la política, sobre si creía que, bueno, ya se había alcanzado la igualdad en España, y para que ellas ya lo sepan y el público ya lo sepan, me gustaría responder ya. Yo creo que todavía quedan muchas tareas pendientes en España, pero creo que esas tareas y esos problemas no se van a solucionar con políticas que son victimistas, políticas autocompasivas, que lo que hacen es generar una polarización entre hombres y mujeres en este país, una guerra de sexos absurda que se utiliza para no cambiar las cosas. Y yo creo que al final muchas mujeres sienten desencanto hacia la política, precisamente por este tipo de políticas victimistas y autocompasivas, como son los cupos de género, las listas cremallera, que, hombre, yo entiendo que te puedan ser útiles si eres una política o alguien que ostenta un cargo en la élite y quieres asegurarte este cargo, pero las mujeres tienen problemas que son mucho más serios. Se ha hablado de la cuestión, por ejemplo, de la maternidad, porque se habla tanto de cupos de género y no se habla de facilitar la conciliación profesional y la conciliación laboral de las mujeres, porque en este país hay un problema con ese tema, hay un problema muy serio, y este problema no se debe a que los hombres sean unos explotadores en el hogar. Yo no creo que eso sea así, creo que eso es continuar con el discurso de la guerra entre sexos, porque eso ya no pasa en España. Creo que se debe a que las mujeres no tienen los medios suficientes para poder llevar a cabo esa conciliación y para solucionar eso hace falta acción política. Yo creo que por eso el Gobierno no quiere hablar de estas cuestiones, pero es una situación crítica. Estamos hablando de que casi medio millón de familias en España no pueden, por ejemplo, acceder o permitirse la educación infantil, que las mujeres corren el riesgo de tener que dejar su trabajo, corren el riesgo de ser despedidas, perder pluses y muchas otras cuestiones. Y estas cuestiones se solucionan, como he dicho, con acción política y no hablando de cosas que son insignificantes, como los cupos de género o las listas cremallera. A mí me pasa un poco igual cuando empiezo a hablar de maternidad y cuestiones femeninas. La gente me llama carca, la gente me llama también conservadora, pero para mí la familia es algo natural, es continuar con las nuevas generaciones y creo que muchos jóvenes hoy en día precisamente salen adelante gracias al apoyo de sus familias. Y tenemos un problema muy grave con la natalidad en este país que los políticos no se toman en serio. Estamos hablando de que los nacimientos en 10 años han bajado casi un 20%, que las madres cada vez son más mayores, las madres cada vez tienen menos hijos. Entonces, ¿para qué estamos trabajando en este país si no es para dejar un legado? Y el rechazo que hay hacia algo tan natural como la familia en los jóvenes hoy en día, yo creo que no es solo por cuestiones económicas, y aquí yo creo que es un punto que me diferencio bastante, creo que también es debido a una cuestión ideológica, una cuestión cultural. Se está imponiendo entre la juventud una cultura completamente individualista y completamente egoísta. Se están creando jóvenes adictos a las redes sociales, jóvenes que no se quieren consumir de manera adictiva y les da ansiedad a algo tan natural como formar una familia. Y esta ideología se impone por tierra, mar y aire a través de redes sociales, TikTok, Netflix, Instagram, bueno, todo el mundo lo sabrá. Y las mujeres no estamos exentas de sufrir este tipo de imposiciones. De hecho, en los casos más extremos, pues yo he visto a mujeres hipersexualizándose en redes sociales para poder abrirse espacio en estas redes sociales. Cuando critico esto, nuevamente la gente me llama carca, cerrada o mojigata, pero yo no veo normal que en este país se permitan plataformas como OnlyFans que abocan a la prostitución a miles de mujeres y mucho incluso menores. Yo creo que tenemos que promover una sociedad que forme de manera íntegra a las mujeres, que las forme, las eduque también en la cultura física y no que las aboque a la prostitución. Y bueno, no se entiende cómo después de un gobierno feminista todavía no se hayan solucionado estas lacras para la mujer. Y no solo es que no se hayan solucionado, es que se han agudizado aún más. Y para mí esto es porque el feminismo no quiere solucionar la vida de las mujeres. El feminismo es una moda sistémica que está financiada por las grandes empresas y que solo busca el beneficio económico. De hecho, el feminismo más moderno ni siquiera te sabe definir lo que es una mujer. Te dice que ser mujer es un sentimiento y ha llegado al punto hasta de ser liderado por hombres con falda. Y lleva contradicciones muy duras. Por ejemplo, yo soy deportista y deportista de deportes de combate, algo bastante duro. Y se ha llegado a la contradicción de que ahora un hombre, si quiere, se puede registrar en una competición femenina y pegarle a las mujeres para poder optar a un premio o a una medalla. Y yo, pues bueno, pienso que sí que hay diferencias físicas. Me he pegado con hombres, con hombres más débiles y con hombres más fuertes, con hombres con el mismo nivel de entrenamiento y no es lo mismo. Pero es que se llega a contradicciones que van incluso en contra de las propias leyes feministas, como se ha visto a hombres registrándose como mujeres, para aprovecharse de la discriminación positiva que tienen las mujeres en la ley. Carmen, te voy a dejar de descansar un momento. Me gustaría decir una cosa, por favor. Me gustaría decir una cosa muy breve, si me lo permite Arturo. Y es que, por otra parte, los dos feminismos, resultan muy hipócritas y hablan de la violencia de manera completamente hipócrita y creo que este tema hay que tratarlo y es importante. Se dedican a hablar de ciertos tipos de violencia y a ocultar a otras. Y me estoy refiriendo al aumento de agresiones sexuales, violaciones y atentados contra los derechos de las mujeres que se están dando por parte de gente inmigrante. Y cuando se dan en españoles, aparecen en todas las redes sociales. Carmen, Carmen, ya está. Descansa, descansa. Descansa un momento. No, un momento, un momento. No, 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 hay tiempo, hay tiempo. Todavía nos quedan 15 minutos, tranquila. Pero Galletana quería, y supongo que también quería hacer algún comentario. No, no, Carmen es una feminista amazónica, del estilo Camille Paglia. No, soy feminista, creo que lo he dejado. No, no, lo digo por si... Ahora dejarás hablar a ella. No lo ha quedado claro. Carmen, por favor. Camille Paglia estaría muy de acuerdo y yo estoy muy de acuerdo. Yo un día me preguntaba, ¿usted es feminista? Yo he dicho, yo soy feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia. Quiero armas para luchar. Y yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Fíjate, lo mismo del tema de la maternidad que explicaba y que hablábamos antes. O sea, locura generalizada, se ha tachado de una cosa completamente carca, ñoña, como decía, mojigata, y al final como una cruz que cargamos las mujeres cuando en realidad es un privilegio, la libertad de decidir. Nosotros tenemos una libertad que los hombres no tienen, que es la que decidir si queremos tener hijos o no queremos. Con toda libertad viene una responsabilidad y un coste. Evidentemente, la libertad adulta tiene un coste y ese es donde viene el asunto de la conciliación y las dificultades enormes que tiene. Pero eso es un privilegio nuestro. Y el tema de la violencia, que lo tocaba ahora Carmen, que es crucial. Yo he oído unas cosas en el Congreso, la gente no sigue todas las sesiones, por suerte, porque entonces el desafecto hacia la política sería todavía peor. Pero aparte de las habituales, masculinidad tóxica, todo esto que forma parte ya de la jerga habitual, frases, yo me acuerdo de Irene Montero un día en el Congreso, en España rige la cultura de la violación. Sin más. O sea, son frases que sueltas así. O Ángela, como se llamaba, Rodríguez Pam, su número dos, cuando decían, los hombres españoles son bastante violadores. Pero ¿cómo puedes decir impunemente una frase de estas características? Eso es la locura, la demonización grosera de la mitad de la población que se ha ido asentando ante el pánico general. Muchas mujeres, por el tema del victimismo, se han subido al carro, las izquierdas se han subido al carro de una manera evidente, a partir de una larga historia desde el año 68 en adelante, como colectivos identitarios, y el resultado es que hay un mainstream, una hegemonía y un consenso intocable sobre estos asuntos. Y nadie se atreve a decir que la inmensa mayoría de los hombres, como decía yo, la presunción de inocencia tuya, la mía, son nuestros amantes, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros aliados y cómplices en la impresionante tarea de levantar una familia, un país, una comunidad, una nación. Y se está enfrentando a los sexos de manera estúpida y destructiva, no solamente para los hombres. Y hay una generación de varones jóvenes, como en Estados Unidos, brutal, pero también empieza a ver en España, desorientados, con fracaso escolar, que ya no se saben, no tienen referentes, se sienten que son los malos de la película, les enseñan desde el minuto uno de que son culpables y que vamos a ver hacia dónde tornan o reaccionan esa juventud. Y por tanto, frente a eso, y el concepto este, la idea de que los hombres matan a mujeres por el hecho de ser mujeres, que también te deberíamos debatir, es verdad que hace falta realismo y una actitud muy distinta. Y dos reflexiones finales básicas. Esto que está pasando con el tema de la violencia no solamente es radicalmente injusto, como he dicho, y una involución, juzgar a los hombres por el hecho de ser hombres, como las mujeres y las juzgaba por el hecho de ser mujeres, sino que es rotundamente ineficaz. Lo que se está viendo es una cantidad de dinero invertido en todo este asunto de las mujeres, gobiernos feministas, no sé cuántos, millones y millones metidos en ONGs, chiringuitos y asuntos, etcétera, y los resultados son el mismo número de asesinatos prácticamente. Miras la curva y es igual. Es decir, esto no se está abordando adecuadamente. Y esto último, que se ha atrevido a insinuar o a dejar ahí, Carmen, sobre el tema de la inmigración, es verdad. Y no es para demonizar y decir los inmigrantes son asesinos, como no se puede decir los hombres son asesinos. Pero hay que ver que las tasas de violencia de género hay un porcentaje alto. Y hay que intentar ver qué está pasando en la marginalidad, en la falta de integración. Y si podemos abordar ese problema, si lo sabemos y lo conocemos al problema, puede haber políticas públicas para atajar el problema. Si decimos que los asesinos son todos los hombres, hay una cultura machista y heteropatrialcal que viene de ancestralmente, etcétera, el problema va a seguir inquistado exactamente en su mismo lugar. Zaira, no pregunto. Seguro tienes alguna reflexión que hacer. Bueno, tengo varias reflexiones. O sea, vuelvo a decirlo, la teoría es muy bonita y hablar por hablar sin ir a los datos, sino simplemente por los impulsos mediáticos es el problema que tiene muchas, tanto en la exacerbación por parte de ese, como dicen, feminismo radical, que yo no estoy de acuerdo con él. Yo lo del feminismo radical entiendo lo de radical como ir a la raíz de los problemas, no como la exacerbación de la aplicación de una serie de criterios, como justo exactamente lo contrario. que una persona me diga no soy feminista. Yo sí soy feminista por el mero hecho del significado de la palabra. Feminista significa igualdad. No significa la imposición de la mujer sobre el hombre. Para mí, lo hablaba antes en la comida, para mí los hombres no son mi enemigo. Al contrario, cuando alguien me decía en las redes sociales que antes Cayetana lo ha mencionado precisamente esa polémica, el presidente lo puede decir aquí, esa polémica de que ha habido tres hombres aquí abriendo un debate para mujeres, por supuesto y muchos más que tiene que haber normalizando que los hombres pueden dar paso y pueden estar compartiendo nuestros espacios porque eso se trata de la igualdad, que no de la uniformidad, que no somos uniformes. Yo soy una mujer distinta a las mujeres que se han subido antes aquí y diferente a Cayetana. Tengo mis propias particularidades como mujer, como Cayetana tienen las suyas, como Carmen tienen las suyas. Ahora bien, en una cosa estamos de acuerdo y es que históricamente uno de los problemas que tiene la mujer y en eso estoy de acuerdo es en la conciliación y tenemos que seguir implementando medidas pero es muy fácil decir, vamos, es que el gobierno no quiere hablar. Bueno, el gobierno ha aumentado por ejemplo, como sabéis, se habla mal llamada, baja por maternidad, baja por paternidad, ¿de acuerdo? Si la implementa. Ahora os voy a contar lo que ocurre. Lo que ocurre cuando se han ido incrementando semanas a semanas lo que el sector de los hombres nos ha trasladado y digo el sector de los hombres porque eminentemente han sido los hombres los que nos han trasladado. Bueno, es que es un problema que requiere dinero. Sí, claro que requiere dinero para que las mujeres disfruten de sus hijos y de su trabajo y los hombres disfruten de sus hijos y de su trabajo. Claro que requiere dinero a las empresas. Por supuesto que requiere dinero. Pongamos ayudas desde el punto de vista del gobierno para que lo mismo que te cuesta hasta que una mujer se dé de baja y que me digas que no la vas a contratar porque puede tener hijos en un futuro. Pues tal. Bueno, pues fijaros los datos. Digo de datos. Datos que luego entraremos a lo de la violencia. Los datos son que desde que el número de semanas que se tiene que coger el hombre es el mismo que el de las mujeres que todavía sigue habiendo reticencias por parte de muchas empresas no para que se lo coja la mujer porque esto parece algo natural que la mujer tiene que dedicarse al cuidado de los hijos sino para que se lo cojan los hombres incluso dentro de las fuerzas armadas. Y a mí me han llegado casos en una pareja mujer, hombre, ambos militares en la misma unidad en la que se le ha dicho que al hombre no se le da porque cómo se va a ir cuando está la mujer que ya se la ha cogido la mujer cuando es un derecho. Bueno, pues el número de contrataciones se ha visto incrementado como consecuencia de esto. Y alguien me dice bueno, ¿y esto cómo es? Digo, bueno, es que esto se hizo un estudio histórico en el que la mujer cuando va a trabajar el que el de recursos humanos o la de recursos humanos la mira y dice ¿va a ser mamá o no va a ser mamá? ¿va a querer conciliar o no va a querer conciliar? Ahora esa pregunta no se la tiene que hacer igual porque ahora el hombre también tiene que conciliar igual que la mujer. Entonces, cuando ve al hombre tú tienes una mujer que puede tener o tienes una pareja y vais a adoptar un hijo etcétera que puede tener se lo piensa. Esto antiguamente esto antiguamente que muchos de aquí no os acordaréis porque sois muy jóvenes estos que habéis venido porque juegan en su campo esto se hacía con ¿has hecho la mili o no has hecho la mili? ¿Os acordáis los hombres más mayores? Que tenéis más juventud acumulada que yo ¿has hecho la mili o no has hecho la mili? Estoy de acuerdo en que se tienen que seguir aumentando las medidas de conciliación y que tenemos que ser corresponsables y que tenemos que cambiar la conciencia que hay sobre eso. Ahora bien que me digan que el número de mujeres que las mujeres no son agredidas por el mero hecho de ser mujer os digo no, yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y solo un dato y entro al final ¿sabes cuántos inmigrantes venezolanos hay en España? ¿sabes cuántos inmigrantes hay en el barrio de Salamanca? ¿la inmigración es responsable de esa violencia? ¿lo tienes con datos? ¿sabes cuántos cuántos responsables? las tasas son mucho más ¿tienes los datos? ¿tienes los datos? no, no los tienes porque no te has ido al Ministerio del Interior ¿cuántos datos? ¿cuántos españoles? espera Carmen ahora contestas déjala terminar ¿sabes la tasa? porque eso es el Ministerio del Interior los datos no son de este gobierno también eran con el gobierno del Partido Popular los datos de criminalidad ejercidas sobre la mujer por parte de los españoles es mayor que los datos de criminalidad proporcional de los inmigrantes ya está ese es el dato ahora Carmen hay que pasar las preguntas pero brevemente lo que sí os ruego es que seáis breves os ruego a las tres que seáis breves porque así habrá más preguntas y vale cualquiera que mide las tasas de criminalidad en hombres inmigrantes es muy superior y están aumentando debido a este modelo de inmigración que es suicida y ya si quieres nos vamos a las cuestiones culturales Hablas mucho del patriarcado español que para mí no existe pero y el patriarcado islámico me vas a negar que existe ese patriarcado y que es fuerte y que relega a las mujeres por supuesto que te hablo mira por supuesto que te hablo del patriarcado islámico por supuesto que te hablo porque yo sí que he estado en zona de operaciones luchando contra el patriarcado islámico por supuesto pero lo que me estás hablando ya no es cuestión no, si os pisáis no se os escucha ninguna hablar con sociedad No salen agresiones por parte de inmigrantes como la niña que sufrió las agresiones sexuales por parte de una manada de magrebíes no sale en la tele no sale en ningún medio de comunicación y el pico de Rubiales estáis a punto de hacerle una serie de... Pregúntaselo a los periodistas no me lo preguntes a mí no me lo preguntes a mí no me lo preguntes a mí si lo quieres preguntar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado espera que no se te oye espera que no se te escuche espera que termine ahora Pregúntaselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no me lo preguntes a mí me estás diciendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no informan ni transmiten Claro que informan y de eso se quejan y se están quejando de la cantidad de denuncias y de inmigrantes que tienen en comisaría No te estoy gritando Se acabó se acabó la discusión se acabó la discusión se acabó ¿Está claro? ¿Ha quedado claro? No, no te espera ahora ya te espera ahora ya te espera porque tenemos ahora quedan diez minutos y quiero que que están deseando hacer algunas preguntas Cuando ella dice que los policías no se pueden ni manifestar Bueno, vale pero bueno eso ya está ya está hablado ya está discutido ya sabéis Los policías no se pueden ni manifestar Vale No, sí se manifiestan Es verdad, sí se manifiestan Tú no Los policías se pueden manifestar lo que no pueden Ahora por favor insisto ya ven el ambiente que hay un ambiente preguntas solo preguntas no conferencias ni opiniones breves para dar tiempo aquí en diez minutos entre muchas cosas ¿Quién se atreve primero a meterse en esta Juela de Leones? Allí hay una mano voluntaria dos varones ahí el señor dos hay un más esto fue de una subasta Aquel de allá venga, un micro Quería preguntaros cómo creéis las tres que va a evolucionar el feminismo a nivel social en plan cómo va a derivar vuestra opinión Brevemente vuestra breve opinión ¿Yo? ¿Qué soy yo? Sí, tú por ejemplo Bueno, yo creo que no puede generar más Ella ha dicho que la gente cree que el feminismo es buscar la superioridad de la mujer Yo creo que el feminismo ya no sabe ni definir lo que es precisamente una mujer y creo que la gente y creo que la gente cada vez se está dando cuenta de lo que es el feminismo y por eso si uno mira las encuestas ve que cada vez está creciendo más el antifeminismo en la sociedad española entonces acabará por disolverse y la gente empezará a movilizarse por los problemas serios de verdad que tenemos en este país respondido está Bueno Cayetana, por favor Lo que ha pasado aquí es muy significativo es decir esto es lo que está pasando el delirio y la radicalidad de los últimos años del feminismo su desbarre el nuevo feminismo este de las últimas oleadas ha acabado produciendo una reacción y hay muchos jóvenes que se han desentendido y roto amarras con el feminismo y que empiezan a cuestionarlo y a romper digamos el consenso hegemónico y aplastante que hay sobre esta materia y lo importante es volver a los principios esenciales es decir cuáles son los principios de verdad que son inamovibles que son los que hacen posible la convivencia pacífica ilustrada moderna es el principio de la igualdad la presunción de inocencia la igualdad ante la ley lo que no nos que no nos juzguen y que no nos elijan si somos mejores o peores o nos juzguen penasmente en función insisto de atributos identitarios arbitrarios solo las conductas y solo los hechos una vuelta a los principios básicos yo quiero matizar quiero matizar dos cosas uno yo no a lo mejor te he entendido mal Carmen pero yo no he dicho que el feminismo sea la imposición de la mujer sobre el hombre al contrario al contrario he dicho el feminismo nunca es la imposición de la mujer sobre el hombre nunca nunca es la imposición o sea el que crea que el feminismo es que una mujer debe imponerse y ocupar espacios del hombre no el hombre tiene que tener sus espacios la mujer tenemos que tener nuestros espacios en igualdad igualdad que no uniformidad eso por un lado por otro lado dice tenemos que volver a los principios ¿a qué principios tenemos que volver a los de los años 50 a los de los años 30 en el que muchas de estas mujeres que hay aquí sentadas gracias a muchas de vosotras tenían que tener permiso de sus maridos ¿tenemos que volver a eso? ¿alguna vez hemos vivido en igualdad en España? jamás hemos vivido en igualdad eso es demagogia Cayetana eso es demagogia nadie en esta sala quiere volver a los años 50 ni al siglo XIX has dicho que queremos volver a los principios de la ilustración es decir la igualdad ante la ley yo te lo compro que la izquierda yo te lo compro cuando eso sea real te lo compro señoras por favor no perdamos la dulzura del carácter yo te compro si quiere volver a eso mantengámonos en los términos yo compro a cualquiera a cualquiera le compro que mañana cuando vaya a cualquier espacio el que sea que mañana que no le pase a mi hija lo que le ha pasado en su colegio que un niño le llegue y le diga cuando ella llevaba su balón de fútbol por cierto muy bien solucionado por parte del colegio o sea esto no es cargar contra el colegio tú no puedes jugar porque eres chica al fútbol te voy a contar lo que me dijo eso sigue ocurriendo no perdón estamos en preguntas lo siento Cayetana estamos en preguntas ya no ya no ahora respondemos a preguntas directamente por cierto muy bien resuelto siguiente pregunta por favor se me está haciendo la gris es una pregunta para Carmen porque se habla se te presenta como química y luchadora de MMA pero también es política por frente obrero que creo que es un partido muy interesante porque detecta problemas ¿cuál es la pregunta? perdón sí detecta problemas pero no sé si los puedes solucionar y ahí va mi pregunta tú has sacado el tema de OnlyFans Instagram hipersexualización de la mujer joven ¿qué soluciones ofreces? yo censurar OnlyFans ¿el qué? ¿el qué ha dicho? Carmen, perdón que no había acabado hay países donde ya se ha censurado es que no sé si OnlyFans vale pero pornografía hipersexualización censura es muy difícil censurar ahora mismo no sé bueno si no pones los medios suficientes para acabar con la prostitución pues sí pero si haces como el PSOE que ya es cultural incluso dentro del partido que ha dicho cerrar ¿ha dicho cerrar? censurar ah, censurar más preguntas censurar allí, allí hay una pregunta allí ah, pero sí adelante, adelante hola vale nada, hola gracias por el debate que habéis mantenido yo quiero compartir una ínfima reflexión y lanzar una pregunta la ínfima reflexión simplemente es que una de las luchas que tenemos las mujeres es que se entienda que no nacemos para procrear es decir que la vida de una mujer no empieza y termina siendo madre que cada mujer sea madre si le apetece y estrictamente si quiere o sea otra cosa ya necesaria es las dificultades que tenga en la vida y la pregunta es que en qué creéis que está fallando en la política para que todo falle en la sociedad empieza Saida por ejemplo yo yo creo que tenemos un problema de polarización antes lo comentaba contigo precisamente y un problema en los medios de comunicación y ahora me van a matar cuando vaya a la tele yo con Cayetana y ahora le voy a tirar le voy a dar un lazo de amistad con Cayetana puedo compartir el espacio en el hemiciclo y he estado compartiendo el espacio en el hemiciclo y con compañeros yo viajo muchísimo por mis cuestiones de la OTAN viajo muchísimo con un compañero del Partido Popular y comparto muchísimo tiempo y muchísimo espacio con compañeros y ojo que estoy usando la palabra compañeros con compañeros de otras formaciones políticas entre otras cosas porque se presentan muchísimas iniciativas en el Congreso de los Diputados hablo del Congreso del Senado yo no he formado parte se presentan muchísimas iniciativas que se tienen que dialogar se tienen que acordar se tienen que enmendar se tienen que rectificar para arriba y para abajo yo muchas veces que entro a las 8 de la mañana en el Congreso y salgo como 9, 10 de la noche podemos salir salgo del Congreso y durante ese periodo de tiempo he estado compartiendo espacio y lugar con personas con españoles y españolas de distintas ideologías incluso alguno me dice de Vox incluso de Vox yo he tenido en la delegación tengo la delegación española de la OTAN agente de Esquerra Republicana y agente de Vox comiendo juntas sentados dialogando y los medios de comunicación y las redes sociales sacan los 30 segundos en el que uno ha exacerbado su motivación y su justificación ideológica me da lo mismo quien sea yo no voy a sacar ahora es cierto que los políticos no somos iguales de lo mismo que no lo son los periodistas de lo mismo que no lo son nadie en todos los sitios pero los medios de comunicación sacan el clickbait solo la cabecera fulanito la hecha menganito y eso se retroalimenta con las redes de prensa y eso transmite a la sociedad una situación de crispación política que en la realidad no existía y esto ha sido un poco la pescadilla que se muerde la cola como algunos políticos ven que esa crispación les da clickbaits les dan el like y tal exacerban su discurso para intentar defender sus posiciones ideológicas creo que está respondido Saido perdóname creo que está respondido Galletano por favor yo creo que el principal problema es que la verdad se ha destruido y cuando no hay verdad pero cuando los políticos no se atreven a decir la verdad entonces lo mismo que dicen en privado que lo digan en público no hay conversación posible son unos sentimientos contra otros sentimientos mi verdad contra tu verdad mis opiniones contra las tuyas y entonces se destruye el suelo sobre el que se puede operar puede operar un sistema político democrático y entre los temas de la verdad perdón están estos que son políticamente incorrectos si los políticos y quienes están en el poder y quienes hacen las políticas públicas no dicen la verdad sobre los problemas reales de la gente entonces todo se vuelve una ficción y el desafecto se va produciendo porque hay gente que aplaude así cuando de pronto irrumpe alguien que dice buenas cosas las verdades del barquero es porque no lo ha oído en el sistema público convencional y se empieza a decir por fuera en extremos en unos sitios en otros y se produce la ruptura y eso es uno de los asuntos luego podemos entrar en nuestra gran cuestión nacional porque nosotros tenemos un problema español añadido al problema político que hay en el mundo contemporáneo en general que hay polarización hay en Estados Unidos en Europa que hay destrucción de la verdad en todos sitios nosotros tenemos un problema de ruptura de los consensos no es solamente lo que decía Saida de que los medios reflejan mal o exageran nuestras divisiones es que nuestra división hoy en día entre el centro derecha centro izquierda la derecha y la izquierda es abismal tenemos un problema estructural que tiene que ver con la nación española y tiene que ver con la alianza de la izquierda con el separatismo yo creo que el problema es que la gente no se ve representada porque no gobiernan para los trabajadores ni la izquierda ni la derecha gobiernan para los intereses de grandes empresas gobiernan para potencias extranjeras y para países extranjeros como Sánchez con Mohamed Sexto y al final la gente la gente se siente desengañada defraudada y pasa lo que pasa que vivimos una situación de desengaño y despolitización total de la sociedad y no se dan cuenta de problemas bueno no es que no se dan cuenta es que no hablan ni tratan ni quieren solucionar problemas que sufrimos la mayoría de trabajadores y que encima si hablas de ellos te censuran te llaman de todo como es la cuestión de la inmigración que no hablan de ella porque les viene muy bien defender la multiculturalidad defender el efecto llamada para que unos cuantos empresarios se hagan ricos a costa de bajar el salario de los trabajadores españoles como ya nos hemos pasado el tiempo y había que terminar así media entonces vamos a tener una pregunta que nos trae Carlota de las redes sociales y última pregunta que estaba por aquí y con esto ya vamos a cerrar bueno pues una de las preguntas es perdón y seamos greves porque ya estamos fuera del tiempo previsto ¿creen que la utilización electoralista del feminismo ha ido en contra de este? sí sí yo creo que el feminismo se come a sí mismo porque es una teoría anticientífica y una moda del sistema o sea la utilicen a nivel electoral o no sí espera sí pero el feminismo necesita de las políticas sociales obviamente o sea que hoy en día alguien diga que cualquier cosa no se puede imbuir dentro de las políticas es no tener una realidad la política es transversal a cada una de las cuestiones me hables de seguridad me hables de cultura me hables de educación me hables de sanidad bueno venga me dice Jesús que una pregunta terminamos con la última Verbe por también por favor adelante ¿por qué al confeccionar las listas con cuotas de representatividad hay que buscar a dos tías y nunca se da el caso de que haya que buscar a dos tíos? buena pregunta esa gracias Gerota buena pregunta empieza Carmen empieza Carmen bueno a mí me resultaba gracioso que cuando se decretó lo de las listas cremallera por ejemplo el partido feminista fue incapaz de encontrar los hombres suficientes para presentarse a las elecciones entonces al final los cupos de género es una cuestión de imponer un 50-50 sin tener en cuenta otros contextos y que al final es multifactorial y a la gente hay que elegirla por sus capacidades no por lo que bueno no sé si lo que tenga respondido Cayetana por favor ya lo he dicho yo soy completamente contrario a las cuotas en Estados Unidos ahora hay un debate en las universidades americanas fascinante sobre este asunto que están tumbando las cuotas identitarias por origen volviendo al mérito el mérito es el principal ascensor social en una tierra de oportunidades evidentemente iguales para todos tiene que haber igualdad de oportunidades y por tanto formación y yo quiero dejar un último mensaje a las mujeres y a los hombres que no desesperen que habrá mujeres que vamos a defenderles también a ellos porque a veces no se atreven se lo decía Arturo he venido aquí a defenderos también hay hombres que no se atreven ahora en el debate este feminista a defenderse pero también a las mujeres e insisto con esto yo tengo dos hijas preadolescentes y adolescentes y a todas las mujeres jóvenes que hay que sean libres que sean fuertes que sean adultas es decir que asuman su responsabilidad que no han nacido víctimas y los hombres no son sus enemigos ni sus agresores por definición que no busquen la venganza que exijan igualdad de derechos por supuesto y de oportunidades que no busquen cuotas ni atajos sino que desarrollen todo su talento lo ejercen y lo demuestren y una última cosa que parecerá una estupidez pero que en los últimos años incluso hasta ahí hemos llegado que no renuncien a la belleza la belleza la inteligencia la valentía la libertad son una combinación extraordinaria en todos los seres humanos y en las mujeres absolutamente imbatible y así que libertad fortaleza responsabilidad y contra el victimismo siempre bueno yo es que cuando alguien me dice no es que en Estados Unidos se están quitando las cuotas de origen identitario en las universidades hay que ir a las universidades ahora de Estados Unidos hay que estar allí y ver cómo el alumnado y la accesibilidad que tiene ese alumnado que ya no tiene esos problemas que tenía antaño precisamente porque esas cuotas lo han garantizado estuve hace dos semanas en el MIT o en Yale y veías precisamente esa multiculturalidad que a algunos no les gusta que la tienen en esa percepción de manera naturalizada sin ningún tipo de problemas ojalá no fueran necesarias las cuotas porque lo que me resulta a mí impresionante es que alguien me diga que siendo el 50% de la población no ha sido capaz de encontrar a dos mujeres cualificadas en el 50% de la población para ocupar y como tú decías y de alguna manera representar el espectro ideológico que es lo que decíamos antes el espectro ideológico de la derecha del centro lo que sea es verdad que no existen buscamos en España y es verdad que no vamos a encontrar mujeres en las universidades formadas con la capacidad para poder representar un espectro ideológico o el otro espectro ideológico no los hay las hay los hay me refiero al número de personas de mujeres claro que las hay cuestión distinta cuestión distinta es que no las permitamos ocupar o las o de alguna manera las limitemos a estar ahí como he dicho anteriormente si nos vamos por ejemplo a determinadas carreras el número de mujeres es superior al del número de hombres el número de mujeres es superior al del número de hombres pero luego nos vamos a la profesión y resulta que las mujeres no están y no estoy hablando de por antaño no están en las cuotas de poder de representatividad de acuerdo a sus formaciones y son mujeres que además cuando ves el final de las promociones encabezan esas promociones eso es debido a lo que decía anteriormente a esa selección en base que existe en base al género ojalá vivamos en un mundo y mi hija pueda crecer en un mundo y en una España donde la miren por sus capacidades para bien o para mal para elegirla en un trabajo o no elegirla y no porque sea una mujer ojalá bien y ahora Jesús bueno ahora ya ahora sí la última pregunta ya que será breve porque ya es tardísimo y hay que irse a cenar y tenemos meses en Casa Robles así que bueno la última pregunta estaba el micro por aquí aquí es aquí aquí es aquí aquí que lleva la señora a la pobre buenas noches volviendo al tema del feminismo quería preguntarle que bueno me da la sensación que estáis como demonizando no todas el feminismo y Carmen tú estás ahí defendiendo tus ideas la pregunta perdón ¿cuál es la pregunta? perdona ¿por qué los que habláis mal del feminismo no sois conscientes de lo que le debemos al feminismo en un principio y qué ha pasado con el feminismo para que sea visto incluso por las mujeres como algo que nos perjudica algo que tenemos que subirnos la camiseta está clara muchas gracias no sé si la pregunta o si sed breve ahí está está clarísimo sed breve y cerramos con vuestros últimos comentarios así que Carmen bueno yo creo que en este país no solo las feministas parte de los avances que bueno los avances que hemos tenido las mujeres es por la lucha que han tenido los trabajadores en este país a lo largo de toda nuestra nuestra historia y creo que esa lucha y esos avances y la situación que gozamos ahora las mujeres de igualdad respecto a los hombres se está perdiendo también por algo que oculta el feminismo y que es cómplice que es por ejemplo la islamización de este país y yo entiendo que muchas feministas no quieran hablar de esto porque el feminismo es un movimiento como he dicho que responde a las grandes empresas a las grandes políticas que viven en urbanizaciones y que no van a sufrir la islamización pero el resto de mujeres trabajadoras de este país vamos a tener que ver a niñas de 10 años con la cabeza tapada bueno con tapadas de la cabeza a los pies vamos a tener que sufrir las violaciones las agresiones y vamos a tener que sufrir todas estas cuestiones en los barrios que se están getificando el feminismo no responde a estas cuestiones sino que además lo oculta está claro está claro muchas gracias por favor Cayetana bueno yo creo que es lo que hemos comentado a lo largo de toda la charla es decir por resumir el feminismo fue una causa ha sido durante muchos años una causa política importantísima y protagonista de la gran revolución en muchos sentidos las mujeres en igualdad con los hombres y un momento dado se convirtió en una religión es decir la izquierda un sector de la izquierda derrapó y lo convirtió en una religión una superstición apartó la igualdad como objetivo y buscó la venganza contra el hombre y es un disparate entonces ¿qué es lo que tiene que haber? una rectificación de una cierta izquierda pero a bueno a la izquierda hay un mundo a las ideas liberales básicas que son insisto la de la igualdad ante la ley que es bastante sencilla de entender es decir somos iguales Saida por favor y cerramos ya con tu intervención te voy a dar las gracias porque gracias a mujeres feministas esta que está aquí pudo entrar en las fuerzas armadas gracias a mujeres feministas esa señorita que está ahí ha podido combatir donde combate y no en otro sitio de lugares gracias a ti precisamente y gracias a muchas mujeres feministas que hay aquí yo puedo ir perfectamente al extranjero sin necesitar que un hombre me dé permiso para ir al extranjero gracias a mujeres como ti como tú no tengo que quedarme en mi casa pariendo a hijas para que sea una generación gracias al feminismo que muchos quieren demonizar en este país muchas mujeres pueden hablar libremente como lo está haciendo ella si no fuera gracias al feminismo esa señorita Carmen señora como esta mujer grande potente fuerte con esa palabra estaría en casa porque quien estaría sentado en su lugar hablando de feminismo y de mujeres serían los hombres así que muchísimas gracias bueno yo ya está ya está ya está ya está no 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 una cosa no ya se acabó no se acabó te han hecho un elogio y ya está ya está ya está cerramos aquí cerramos no vale bueno eso una vez dilo otra vez dilo otra vez Carmen Carmen dilo otra vez que quizá no te han oído dilo otra vez por favor dilo dilo que quizá no te han oído que yo he podido competir en MMA y alcanzar el nivel que tengo gracias a mi entrenador que es un hombre y que por cierto tampoco le gusta el feminismo creo que no la he entendido son distintas son distintas gracias ha sido brillante habéis sido brillantes como era de esperar por eso justamente se os he invitado gracias por estar aquí con nosotros espero que les haya servido para ver con más calidad Jesús subid y despedimos muchas gracias suscríbete